Extra Noticias 9 de la Noche. Hola, muy buenas noches. Un gusto que nos acompañen en esta edición nocturna de Extra Noticias. De inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Presidenta y gerente de la Caja rompieron el silencio y expusieron su posición ante juez que analiza medidas cautelares. Sindicatos de la institución denuncian que Marta Esquivel nombró a gerente mientras estaba en este proceso judicial. Incendio destruye una vivienda y afecta otras dos en Alajuelita. Banco Central alerta por estafas que utilizan su imagen para falsas inversiones. Deudores de copes servidores con problemas con los saldos de sus operaciones. E interventor anuncia que ahorrantes con más de 6 millones de colones podrían recibir su dinero en las próximas semanas. Y en los deportes, fin de semana de Clásico del Buen Fútbol en el Estadio Ricardo Zapriza. Iniciamos con las informaciones y nos vamos con el detalle porque las personas que tienen deudas con copes servidores y que fueron trasladadas sus deudas con el Banco Popular están denunciando que están pagando de más y algunos de sus pagos no están siendo registrados. Bueno, ¿qué dice el Banco Popular y cómo solucionar este tema? Es la información que vamos a tratar con nuestro compañero Jeffrey Naranjo. Adelante, Jeffrey, muy buenas noches. Gracias, compañeros. Efectivamente, una serie de reclamos es lo que reportan varios deudores que en su momento tuvieron algún tipo de deuda con copes servidores y posteriormente esta fue asumida por el Banco Popular. Lo que estas personas informan que les está sucediendo es que reciben llamadas donde les cobran cuotas que en apariencia ya habían pagado e incluso reportan que también reciben cobros de cuotas superiores a las establecidas en el contrato. ¿Qué responde el Banco Popular ante esta situación y qué medidas pueden tomar los deudores ante esto? Todos estos detalles se los brindamos en la siguiente nota. Varias personas que tenían deudas en la cooperativa CS de ahorro y crédito, COPE Servidores, reportaron que una vez que estas fueron asumidas por el Banco Popular, empezaron a detectar cuotas pendientes con hasta dos meses de atraso, pese a que ya las habían cancelado o incluso aumentos en el monto a pagar por la deuda. Para mi sorpresa estoy recibiendo llamadas telefónicas de un bot, estoy recibiendo además correos electrónicos el lunes uno que dice que estoy atrasada en las operaciones y que hay varios días de mora. Mi temor es que por supuesto se vayan a dar cobros improcedentes de intereses por mora y más aún me estoy enterando que están cobrando una cuota 72 mil colones más alta de lo pactado originalmente con COPE Servidores. No me aumentó la cuota, pero lo que me aumentó fue el plazo y sí me aumentó por bastantes años. Entonces es una irregularidad que yo no presentaba en el crédito que tenía con COPE Servidores y que ahorita sí me está afectando. Entonces tengo pendiente presentarme a la sucursal, pero para nosotros como clientes ha sido como una incertidumbre, ¿verdad? Porque sí, he escuchado también muchos casos donde a varios incluso compañeros les ha aumentado las cuotas, a otros que les ha aumentado los plazos. Entonces muchas irregularidades que uno como cliente queda como con la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ante consulta de este medio, el Banco Popular respondió a esta situación, amparados en los informes del ente interventor, diciendo... Entre las irregularidades encontradas por la interventoría y posteriormente por la resolución, se determinó que la cooperativa realizaba prórrogas automáticas sin el consentimiento del cliente y sin que efectuara el ajuste a las cuotas oportunamente. Por lo tanto, al momento de que el Banco Popular corrió los datos en sus sistemas, no solo se evidencia esta práctica, sino que resulta necesario efectuar la rectificación de las cuotas de algunos préstamos, a fin de que refleje las condiciones originales del contrato en los términos de plazo y tasa pactados. Al respecto, los clientes con esta situación deben acercarse directamente al Banco Popular para conocer las opciones que la entidad bancaria tiene a disposición. Los deudores crediticios, consumidores crediticios, pueden presentar reclamos administrativos ante la Contraloría de Servicios del Banco Popular con la finalidad de que se mantengan las condiciones que se habían acordado. El Banco está vulnerando derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor financiero tutelado en el artículo 32 de la Tutela Especial de Consumo, ley 7472, en donde señala que uno de los derechos fundamentales es la protección del interés económico del consumidor. Si está realizando reformas en superjuicio que aumentan la carga financiera del consumidor, inclusive sin que tenga capacidad de pago, la vulneración es grosera. Si usted es parte de los deudores afectados por esta situación, puede consultar al WhatsApp 8502-2020 o a la línea gratuita exclusiva para clientes de COOP Servidores 8082-666-92. Bueno, como vemos, los deudores reportan bastante incertidumbre ante esta situación, pues dicen desconocer y no tener la información suficiente para saber qué va a pasar con los cobros de sus deudas, con las cuotas que han estado abonando y si estas finalmente serán reconocidas por el Banco Popular. Casos de hasta dos meses de atrasos en pagos es lo que han estado recibiendo estos deudores, los cuales aseguran son cuotas que ya han estado pagando y que sin embargo no aparecen reportadas ante la entidad bancaria, en este caso el Banco Popular. Cabe en estas próximas semanas dar seguimiento a las medidas que estaría tomando esta entidad bancaria y también la superintendencia de entidades financieras sobre el caso y pues los expertos en materia legal recomiendan realizar revisiones del contrato que se tenía con COOP Servidores sobre los montos que se habían fijado anteriormente, los cuales aseguran estos no pueden ser modificados. Compañeros, es parte del reporte que les tenemos sobre este tema, ustedes continúan con más noticias. Muchísimas gracias, Jeffrey, por toda esta información y precisamente siempre sobre este tema de COOP Servidores le contamos que el resoluctor de COOP Servidores informó que siguen con los trabajos con el Banco Popular para finalmente consolidar los traslados total de la operación del 80% del Banco Bueno que adquirió el Banco Popular. Esa fase resulta vital para que en las próximas semanas este banco pueda comenzar a reintegrar el dinero a los ahorrantes e inversionistas que tenían más de 6 millones de colones acumulados en esta cooperativa. Es así como esos poco más de 5 mil personas físicas y jurídicas tendrán que seguir esperando por la fecha para comenzar a recibir los depósitos de esos 6 millones más la mitad del excedente sobre este monto. Además, el resoluctor detalló que aunque se detuvo el envío automático de los estados de cuenta de estos clientes que mantienen créditos con la cooperativa, esa medida se va a retomar a partir del próximo domingo 6 de octubre. Y una familia perdió por completo su vivienda y mientras que otras dos viviendas más se vieron afectadas por un incendio. Nuestro compañero Diego Arce nos trae el detalle de esta información. Adelante Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Karina. Nos encontramos en Alajuelita, precisamente frente al Comité de la Cruz Roja, donde lamentablemente al finalizar esta tarde se presentó un incendio el cual consumió en su totalidad una vivienda y afectó en un 40% a las dos que estaban a su lado. Según indican los propietarios de esta vivienda, una explosión que ellos escucharon y que presuntamente sería detrás de una pantalla de televisión fue lo que estaría originando este fatal desenlace. Gracias a Dios, no se presentaron víctimas mortales y solamente daños materiales. Sin embargo, sí están un poco afectados los dueños de esta vivienda y logramos conversar con ellos, si ustedes lo pueden ver, en la siguiente información. Un incendio en Alajuelita lamentablemente consumió una casa en su totalidad, mientras que otras dos viviendas de 90 metros cuadrados cada una fueron consumidas en un 40%. Y es que, como lo indican los afectados, un sonido de explosión fue lo que los alertó. Escuchamos una explosión, aparentemente hubo tanta rayería, un rayo, bueno, como que hizo algo con un rayo y explotó un televisor y ahí estamos, cuando escuchamos fue el bombazo y ya de un momento a otro ya todo estaba en llama. Según bomberos, poco se podía hacer al llegar al punto donde se originó el incendio. Sin embargo, fue fundamental para detener el fuego en los hogares aledaños. Alrededor de unos 250 metros cuadrados afectados, únicamente daños materiales, fue necesario desplazar unidades de la Metropolitana Sur y la Estación de Pavas, un cisterna, una ambulancia, una unidad de rescate, tres unidades extintoras y además el apoyo de la Guardia Civil acá en la parte perimetral. La Cruz Roja Costaricense atendió a los afectados y dichosamente no hubo víctimas. El incendio estructural que se manejaba frente a las instalaciones del Comité de la Cruz Roja en Alajuelita ha sido controlado. Afortunadamente no hubo personas heridas. Nuestro personal logró evacuar un aproximado de 10 personas, entre estos niños, adultos mayores y animales. A la escena fue necesario trasladar cuatro unidades de bomberos para controlar el fuego. Los expertos recomendaron tener cuidado con las instalaciones eléctricas en los hogares, así como no dejar artículos conectados en el hogar si no están siendo utilizados. Así es, tal y como ustedes lo vieron anteriormente, fue sumamente importante el traslado de bomberos acá, donde se tuvieron que desplegar cuatro unidades y los bomberos indican que el caos vial les afectó un poco para llegar. Sin embargo, siempre los conductores estuvieron anuente a colaborar. Un tema que es muy importante en el cual la Benemérita hace constantemente llamados a los conductores a que cuando escuchan una emergencia les colaboren abriendo paso para ellos poder atender a quien realmente está ocupándolos. Eso fue una información de Diego Arce, acá de Alajuelita. Continúan ustedes con más. Muchísimas gracias, Diego, por toda esta información y también por las recomendaciones que dan para prevenir un incendio. Pasamos a otros temas. Sí, el Ministerio de Salud registra que en lo que llevamos de este año ya se registran cinco personas fallecidas por dengue. En este momento también analizan 14 casos sospechosos. El Ministerio de Salud confirmó este viernes que ya son cinco las personas que han fallecido por causa del dengue en Costa Rica este año. De acuerdo con las autoridades, la Comisión Interinstitucional encargada de investigar los fallecimientos analizó 14 casos sospechosos de esta mortalidad por esta enfermedad. La mayoría se descartó. Sin embargo, se confirman cinco casos de muerte. Tres son hombres, uno de 43 años de Nicoya, otro de 83 años de Orotina y uno de 51 años de Turrialba, mientras que dos mujeres, una de 49 años de Alajuela y la otra de 31 años de Turrialba. Este dato se ha confirmado luego de una investigación realizada por la Comisión Interinstitucional encargada de ello. Es fundamental que ustedes, cosarecenses, permanezcan alerta y tomen las acciones necesarias para eliminar los posibles criaderos del mosquito. La jerarca hizo un llamado a extremar medidas de limpieza, así como recordó los principales síntomas. La eliminación de objetos que puedan acumular agua y el uso de repelente es esencial. Hacemos un llamado a la población. Si usted y algún familiar presenta síntomas como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes, sangrado en las encías o aparición de moretones sin causa aparente, vayan, acudan de inmediato a los servicios de salud. El Ministerio de Salud contabiliza 21,183 casos de dengue este año en Costa Rica, triplicando así las cifras del 2023. Actualmente hay cuatro tipos diferentes de dengue circulando. Y ante la detención de dos hombres sospechosos de asesinar o matar a un perro en Limón, los grupos ambiental animalistas están pidiendo un aumento en las penas. Y es que desde que se aprobó la ley de bienestar animal, se reportan más de 2.000 denuncias, pero solo 95 casos han quedado en condena. El OIJ investiga la muerte de un perrito atacado a patadas y garrotazos en Batán de Matina Limón. El suceso fue grabado en video, lo que permitió a las autoridades policiales investigar este nuevo caso de crueldad animal, en el que estarían implicados al menos tres hombres. Este caso pone de nuevo en la mesa el tema de las penas en los casos de maltrato a los animales. Desde el 2017, únicamente 2.000 denuncias se han presentado ante el Poder Judicial por crueldad animal. 90 han sido condenados y únicamente una persona ha ido a la cárcel. ¿A qué se debe esto? Que la pena máxima, la condena máxima es dos años. Fue lo que en aquel momento se negoció con los legisladores. Era un tema un poco complicado y se llegó a este número. Necesitamos ampliarlo a que la pena sea de 3.5 años y sí nos aseguremos la cárcel para esos agresores de los animales. Para ello necesitamos un diputado que vaya y se coma realmente la bronca. Ahí en la Asamblea Legislativa, levanto la mano, la verdad quiero hacer estos cambios y no solamente en esta ley que tenemos, sino genera nuevas leyes para que las personas que le hacen un daño a un animal no reciban una condenita de dos años. En este caso, propiamente, en este delito, estos muchachos debatan al igual que en el caso de los cuatro policías en Purral, ellos se están exponiendo a una denuncia de crueldad animal que corresponde a un año de cárcel y a muerte de animal, ya que el acto de crueldad provoca la muerte del animal, que son dos años de cárcel. Y como están actuando más de una persona a la vez en este acto, se puede aumentar en un tercio de la pena. O sea, tres años, tres meses de cárcel es lo que se tiene que estar pidiendo. Y es que en las más de 2.000 denuncias de los últimos años que se han recibido, solo 95 personas terminaron condenadas y solo una terminó en la cárcel. Entre estas personas está la de un sujeto que lanzó un gato desde un edificio, al que lo sentenciaron al uso de tobillera. Una pareja que mató a un perro dejándolo amarrado sin agua ni alimento. A ellos se les impusieron medidas alternas y no terminaron en la cárcel, pese a ser declarados culpables. Esto tenemos que ponerle atención, ¿por qué? Porque esto va en escalada. Y el FBI ha dicho que los asesinos en serie nacen en su niñez maltratando grillos, maltratando ranas, maltratando cucarachas. Y a veces las personas no le ponen atención a esto porque lo ven como algo gracioso. Así igual como lo ven los imputados en una sala de juicio, cuando han cometido un delito tan atroz como estos, y al oír los relatos y las narraciones de los testigos y los alegatos de los abogados, igualmente se burlan. En el caso de los jóvenes detenidos en Batán, la alerta se dio la tarde de este jueves, cuando el OIJ informó sobre la detención de dos jóvenes de 18 y 20 años, apellidados Juárez y Umaña. Ambos fueron arrestados en la vía pública del barrio Cenízaro, en Batán, y son investigados por la presunta vinculación con los hechos mostrados en el video. Y un trágico accidente cobró la vida de un hombre la tarde de este viernes en Pacuarito, en Siquirres de Limón. Este incidente ocurrió en la estación ferroviaria de la zona cuando la víctima fue atropellada por el tren en circunstancias que aún se investigan. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Al llegar al lugar, los bomberos intentaron brindar asistencia y realizar maniobras de rescate para salvar la vida de este hombre, quien sufrió lesiones severas. Lamentablemente, debido a la magnitud del accidente, la víctima no logró sobrevivir presentando heridas incompatibles con la vida. Se recibe información de que un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue atropellado por el tren, esto en el sector de Pacuarito, Siquirres, Limón. La Cruz Roja Costarricense envía unidad de ambulancia al lugar y determina que la víctima del atropello no presenta signos vitales. Y la gerente de la caja del Seguro Social rompió el silencio tras finalizar el cuarto día de audiencia de medidas en el caso Barrenador. Nuestro compañero Cristian Fallas nos trae el detalle de esta información. Adelante, Cristian, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Una jornada nuevamente maratónica. Acá en los tribunales de Huecochea con este cuarto día de audiencia de las medidas cautelares por el caso Barrenador, donde la presidenta de la caja de Seguro Social, Marta Esquivel, tomó la palabra durante toda la tarde. Presentó sus alegatos ante el juez penal de Hacienda y evidentemente ante las otras partes que están participando de esta vista privada para terceros. En este caso también nosotros pudimos conversar algunas palabras con la gerente general de la caja a la salida, precisamente de esta sala de juicio, la sala número 4. En este caso, si bien no ahondó mucho, pero sí, por lo menos dijo allá algunas palabras, expresó acerca de lo que están viviendo con esta vista que se va a extender hasta la próxima semana para conocer de una vez por todas cuál va a ser la resolución de el juez en cuanto a la solicitud de medidas que está haciendo o que ya hizo más bien el Ministerio Público por este caso. Ya casi le cuento, sí, ya todos están listos. ¿Ustedes declararon, verdad, o sea, fue las que no decidieron? Sí, yo declaré. ¿Cuánto horas estudió más o menos esas declaraciones? Ah, me tocó ayer y alrededor de dos horas declaré. Dos horas más o menos. ¿Doña Marta sí terminó el día de hoy? Hoy estuvo Doña Marta y ya terminó. Sí, pero todavía hay que esperar el lunes porque parece que nos van a dar la oportunidad a otros de hablar también. Ya después vamos a dar las declaraciones que quieran. Hasta luego, yo los acompañe. Tras cinco días de guardar silencio, la gerente general de la Caja de Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez, confirmó que sí hizo uso de la palabra para defender su posición sobre el caso barrenador. Esto ante el juez penal de Hacienda. La funcionaria es investigada por el Ministerio Público y señalada por confeccionar el estudio técnico que es la base, según el ente acusador, del nuevo contrato con aparente sobreprecio de 12.400 millones de colones al año. La audiencia finalizó minutos antes de las 4 de la tarde de este viernes y con expectativa de si el Ministerio Público incluirá o no el tema de los correos borrados. Bueno, es que si hay archivos borrados y no se han recuperado, ¿cómo podríamos decir que es para perjudicar o ayudar? Si yo no sé qué es lo que se ha borrado, entonces ni siquiera podría yo afirmar que lo borrado va a ayudar a un investigado. Todavía eso está muy en el aire. Hay un hecho que ellos estiman que han demostrado, que se han borrado archivos, pero todavía falta saber quién, cómo, cuándo, dónde, qué se borró, tiene alguna relación o será que esos archivos perjudican a la persona que lo borró. Bueno, la expectativa de todos es que terminemos hoy. El juez también tiene esa expectativa, pero bueno, todavía falta a doña Marta terminar de declarar. Nos dijo que le faltaba como una media hora aproximadamente y después tiene el turno de la palabra su abogado que nos ha dicho que hablara 45 minutos, una hora. Sí, han hablado cuatro hasta el momento y es facultativo, no es obligatorio que tengan que declarar en la audiencia. Mi cliente no va a declarar durante la audiencia, ya lo hizo. Esta vista privada para terceros continúa el próximo lunes a primera hora con exposición del abogado defensor de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel. Así que la próxima semana habrá más audiencias acá en los tribunales de Guaycochea, por este caso, Valerador, donde el abogado defensor de Marta Esquivel va a tomar la palabra y tendría que esperarse a ver si el Ministerio Público va a solicitar algún otro espacio para ampliar quizás su declaración o su exposición ante el juez penal. Y ya una vez que finalice esta parte, pues el juzgador estará citando a las partes para ver si resuelve de una vez el día lunes, si es que se termina o en su defecto, cómo va a ser precisamente esta comunicación, si lo va a hacer vía correo electrónico, por ejemplo, o también lo va a hacer de vía oral, que ha sido la tónica durante toda esta semana. De momento, la información que prescinde acá desde los tribunales de Guaycochea, reporte de Cris Sanfoya Vial. Para Extra Noticias, tengo usted muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, por esta información y siempre sobre este mismo tema. le contamos que el organismo de investigación judicial va a investigar si existió otra eliminación masiva de correos de la caja del Seguro Social, esto previo a los allanamientos que se realizaron este lunes. El organismo de investigación judicial investigará si hubo otra eliminación masiva de correos electrónicos de la cuenta de uno de los imputados en el caso Barrenador, previo a los allanamientos en la caja del Seguro Social. Se refuerza además la necesidad que en estos casos pues se debe velar por toda la prueba que se pueda recuperar de la investigación para que no sucedan situaciones como estas en las cuales se da una eliminación masiva de correos. De igual forma, se está revisando que los días anteriores al allanamiento que fue el lunes 23, o sea, el sábado 21 y el domingo 22, no existiese otra eliminación masiva de correos al igual que días anteriores o semanas anteriores. Esto se da luego de que detectaran la eliminación de 300 correos electrónicos y cuatro archivos de la nube de la cuenta de uno de los sospechosos. Al parecer, un funcionario de la institución violentó el bloqueo que las autoridades judiciales realizaron durante las diligencias, utilizando los credenciales de otra persona para eliminar la evidencia. Ahora las autoridades están trabajando en cómo recuperar esta prueba eliminada, lo cual es parte esencial de la investigación por presunta corrupción. Incluso detallaron que de ser necesario pedirán ayuda internacional para su recuperación. Este tema de la gestión y el manejo de pruebas es sumamente importante y sobre todo en la vera de la tecnología donde cada día se cometen más delitos a través de las redes, a través de las tecnologías y esto significa que cada día hay más pruebas que están contenidas en eso. Entonces, tiene que haber una concientización y tiene que haber una capacitación de todos los actores involucrados en este caso en un proceso judicial en el cual todos adquieran las capacidades adecuadas para poder gestionar esa prueba y que estas cosas no pasen. En el caso Barrenador, ocho miembros de la Junta Directiva de la Caja están siendo investigados, entre ellos la Presidenta Ejecutiva de la institución Marta Eugenia Esquivel, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a cooperativas de salud para la administración de 138 y Vais. Los funcionarios actualmente están en libertad enfrentando una audiencia de medidas cautelares. Un sindicato de salud denunció este viernes que aparentemente la Presidenta Ejecutiva de la Caja del Seguro Social Marta Esquivel nombró durante los próximos seis meses a María de los Ángeles Gutiérrez como gerente general de la institución. Este nombramiento resulta más que polémico porque Gutiérrez forma parte de la lista de ocho altos funcionarios de esta entidad que son investigados por la Fiscalía por el caso judicialmente conocido como Barrenador. Según la Unión de Empleados de la Caja Undeca Esquivel firmó la acción de personal de Gutiérrez el día después de que ambas salieron de las celdas judiciales luego de que se les detuviera el lunes anterior. La gerenta general quien fue quien firmó el informe con insistencia pidiendo a los directivos de la caja y que sí complació a esos jerarcas para que finalmente adjudicar el millonario contrato para dar en administración 138 Eváis. Undeca de Plora que pese a haber sido detenida la señora Marta Esquivel y la señora Marielus Gutiérrez a pocos días de sucedido estos hechos la señora Esquivel nombró como gerente general a la señora Marielus Gutiérrez con un salario de más de 5 millones de colones. Es reprochable el irrespeto a las autoridades judiciales y es repudiable que Marta Esquivel pretenda seguir en el ejercicio de su puesto como si nada estuviera pasando. Es un acto éticamente repudiable lo que está haciendo Marta Esquivel a pesar de la situación tan difícil que atraviesa la caja costarricense el seguro social y el pueblo costarricense. Los expertos hacen un llamado de prevención sobre todo porque se espera un fuerte oleaje en el Pacífico. Esperan que las olas puedan alcanzar los 2.8 metros de altura. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Lignología de la Universidad de Costa Rica alertó por un fuerte oleaje desde este jueves en el Pacífico de Costa Rica. De acuerdo con Omar Lizano oceanógrafo de la UCR se esperan olas de hasta 2.8 metros. En el Caribe se mantienen olas bajas durante toda la semana una característica que se da siempre en los meses de septiembre y de octubre y esa tendencia se va a mantener en los próximos días. En el Pacífico de Costa Rica sí las cosas cambian pues hay un sistema de baja presión que se está fortaleciendo en el Caribe y otro en el Pacífico que están acelerando el viento y generando mar picado. Para el Pacífico Norte habría una ligera tendencia de baja este viernes. De manera que aquí hay peligro para la navegación de embarcaciones pequeñas como también lo hay casi que para todo el Pacífico de Costa Rica. En general y ante el aumento en este 2024 de los accidentes acuáticos se pide a la población estar atento ante cambios en las condiciones de las playas y ríos. Además si hay tormenta eléctrica o se observa algún otro fenómeno lo mejor es no ingresar al mar. Y preste atención porque podría ingresar la onda tropical número 35 la cual está prevista para que ingrese a territorio nacional entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Esto provocará que se den incrementos en las lluvias en los próximos días sobre todo en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Las lluvias podrían extenderse por varios días por lo que piden mucha precaución a las personas que viven en lugares de alto riesgo. Durante este viernes los factores locales como el ingreso de brisas marinas y el calentamiento diurno van a estar dominando el estado del tiempo. Esto favorece un comportamiento más aislado en las precipitaciones para este viernes. Durante la madrugada y la mañana se espera poca nubosidad a nubosidad parcial en el país lo cual va a favorecer temperaturas cálidas y sensación de bochorno para el periodo matutino. Además, durante la tarde se podrán presentar aguaceros con tormenta eléctrica en sectores montañosos especialmente en el Pacífico Central, Pacífico Sur y el Caribe Sur. En el resto del país las precipitaciones serían más aisladas y de manera ocasional especialmente presentándose en sectores montañosos. Y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial pero al regresar el Banco Central alerta de que están utilizando plataformas de inversiones fraudulentas utilizando su imagen. Todos los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con extra noticias y el Banco Central está alertando de que hay una plataforma de inversión que está utilizando su imagen para estafar. ¿De qué se trata y cómo funciona esta estafa? Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Alberto Cuadra que nos trae el detalle de esta información. Adelante Alberto, muy buenas noches. Una información que está preocupando sobre todo a las autoridades del Banco Central porque están realizando una serie de plataformas también de páginas web que simulan ser las mismas que tiene el Banco Central e inclusive están invitando a las personas a que inviertan en ese tipo de plataformas que son fraudulentas obviamente para robarles el dinero y es que el Banco Central está advirtiendo sobre una plataforma de inversiones que usa la imagen del Banco Central y que está realizando operaciones fraudulentas sobre todo promediando altos rendimientos a quienes inviertan lo cual según dicen las autoridades es completamente falso también los delincuentes engañan a los usuarios para que realicen depósitos de hasta 250 dólares prometiendo ganancias bastante rápidas que nunca se materializan la entidad también advirtió esta tarde que no opera ninguna plataforma con estas características y que tampoco promete rendimientos de 2 mil dólares mensuales el sistema facilita información de la persona como su nombre su completo y buscarlo de esa forma esto en la web porque actualmente hay un este por llamarlo de esta forma un ataque cibernético donde ingresan una página falsa y las personas por una mala costumbre ingresan en el buscador el nombre del banco y de primera instancia la primera página que les aparece es donde le dan clic una vez que abren ese clic la página es exactamente igual a la del banco tiene los candaditos de seguridad pero al ingresar la página de igual forma que la original te pide usuario y contraseña pero una vez que ingresas te pide un token bueno y antes de finalizar vamos a dar algunos detalles con respecto a este tipo de estafas electrónicas que son las que más ha aumentado en nuestro país en la cantidad de denuncias la tecnología sin lugar a dudas abrió las puertas de nuevos tipos de delitos entre ellos destaca las estafas en líneas estos engaños cada vez más sofisticados buscan aprovechar la confianza de los usuarios para obtener información personal y que es valiosa para poder robar desde las cuentas bancarias en el primer semestre del año escucha usted solo en San José el OIJ recibió cerca de 1.946 denuncias de ingeniería social y solo en el primer semestre reporta que se sustrajeron 2.600 millones de colones 1.400.000 dólares si se comparan las incidencias entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 se constata un aumento cercano al 73% así que ha aumentado en tan solo 6 meses en 73% la cantidad de estafas y personas que lamentablemente pues tienen que interponer la denuncia tratando de buscar culpables y también tratando de que se le devuelva su dinero desde el OIJ este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias Muchísimas gracias Alberto por toda esta información y por supuesto mucha precaución a todas aquellas personas que hacen este tipo de inversiones para evitar ser una víctima más de una estafa Pasamos a otros temas y el día de hoy el Instituto de Turismo dio a conocer que los ticos siguen prefiriendo las playas de Punta Arenas y de Guanacaste El tico es más de playa que de montaña es más de la playa de Punta Arenas y de Guanacaste que la de Jacó o Limún es más de sol y playa por encima de estar en una piscina este tipo de aspectos se desprende del estudio realizado por el Instituto Costarricense de Turismo y que presentó este viernes en el marco del Día Internacional del Turismo según indica el ICT el costarricense en periodo de vacaciones se toma 3,2 noches para estar en algún sitio vacacional siendo la Navidad y fin de año el tiempo preferido para viajar por encima de la Semana Santa o bien vacaciones escolares básicamente bueno hay muchas fechas en las que se hace durante todo el año estamos teniendo vacaciones durante todo el año hay vacaciones lo que pasa es que uno puede notar ciertas tendencias interesantes en 3 periodos específicos durante las vacaciones escolares las vacaciones de Semana Santa y durante fin de año si es muy entendible porque también tiene que ver con periodos de vacaciones de los padres papá, mamá o incluso con las vacaciones de los niños también eso sí el turista Tico en el país tiene divididos criterios de donde hospedarse durante su época vacacional el 32% en hoteles el 25% en casa de amigos o familiares 24% en cabinas o albergues y un 13% le decimos casa de alquiler pero ahí están todas las casas que se alquilan pero están los Airbnb y todas las plataformas parecidas a eso pero ¿cuánto es y cómo pagan los costarricenses estos viajes? entre 187 mil colones y 212 mil colones por su vacación 27 mil a 29 mil colones por persona por noche en su vacación lo cual es importante y no es preciable el 81% utiliza sus ahorros para viajar no pega cartazos no pide prestado aunque esperan obviamente aguinaldos esperan otros ingresos para poder para poder hacerlo también pero la gran mayoría utiliza sus ahorros o sea están programando sus vacaciones quiere decir que están haciendo una reserva económica en su presupuesto para hacer las vacaciones mientras a nivel internacional el país se sigue viendo como un destino top y según el ministro de la cartera William Rodríguez debe cuidarse con respecto al crecimiento que se tiene tenemos espacio para crecer y sin duda todas las acciones que hacemos desde el punto de vista promocional tienden a eso pero yo creo que este país no el ICT el sector privado y el sector público tenemos que definir cuál es la capacidad de carga que tiene el país para que no nos pase lo que está pasando en otros países en otras partes del mundo el estudio del ICT fue una encuesta a dos mil ocho personas y reveló que al TICO le gustan los paseos espontáneos dentro del país los cuales se realizan en un promedio de cinco veces al año y según datos del sistema de áreas de conservación los últimos incidentes que se han dado con los cocodrilos se debe principalmente a que se está en una época de reproducción por eso piden mucha precaución a los bañistas esta semana circularon videos de dos perros que fueron atacados por cocodrilos uno en playa Cortés en la desembocadura del río Grande de Terraba y otro en playa Tortuga también en el Pacífico Sur asimismo el oficial Antonio Avendaño Carmona de la Unidad de Montaña murió ahogado en el Parque Nacional Corcovado según los informes viajaba junto a tres compañeros en una lancha en Río Sirena cuando un cocodrilo de gran tamaño pasó cerca de la embarcación los desestabilizó y se volcaron esos hechos pusieron en la mesa el tema de la peligrosidad y posible sobrepoblación de estos reptiles según expertos los encuentros con esta especie y los ataques se deben a la época de reproducción y a las inundaciones durante esta época los cocodrilos más grandes comienzan a desplazar a cocodrilos más pequeños y estos cocodrilos comienzan a verse en sitios donde normalmente no los encontramos por lo cual la interacción con humanos sería mucho más común hay que tener cuidado habría que tener claridad de que los cocodrilos pueden estar mucho tiempo bajo el agua que no los podemos percibir el biólogo también indicó que hasta el siglo pasado la cantidad de cocodrilos que había era muy poca al punto de que llegaron casi a extinguirse por la cacería antes de eso toda la zona costera toda la vertiente del atlántico y el pacífico eran zonas típicas de distribución de cocodrilos en las zonas costeras de Costa Rica nosotros tenemos probabilidad de encontrar cocodrilos en esteros en lagunas en ríos entonces es muy importante informarse con los lugareños y también preguntar cuando lleguemos a los sitios si hay presencia de cocodrilos indudablemente recordar que no hay que alimentar estos animales porque un animal de estos que es alimentado comienza a asociar la presencia humana con comida según los expertos pese a la cantidad de animales de esa especie aún no consideran que exista una sobrepoblación en el país hay cocodrilos tanto en la vertiente pacífica como en el atlántico y en cualquier cuerpo de agua ya sea de agua dulce salada o salubre y este viernes las autoridades del gobierno inauguraron la nueva delegación policial en el centro de Sarapiquí en la provincia de Heredia el inmueble fue construido en el distrito de Orquetas con el financiamiento del BID por un monto de 1.700.000 dólares bajo el marco el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia la zona es vital para la seguridad de la población ya que existía un déficit en la cantidad de policías y los delitos habían incrementado el programa Sembremos Seguridad y la municipalidad de Sarapiquí trabajemos de manera conjunta para tener ese centro de monitoreo teniendo cámaras es muy necesario para este ok fortalecer la seguridad del distrito digo en el cantón pero sobre todo digamos del distrito estamos en un distrito Orquetas que está creciendo exponencialmente el comercio va hacia arriba digamos las actividades comerciales como tales y entonces obviamente digamos necesitamos más refuerzo policial y los mayores de 12 años podrán presentar procesos en tema de familia a título personal a partir del primero de octubre ese hecho preocupa a las autoridades y a los abogados normalmente la historia nos había dicho que los procesos de familia eran adultocéntricos papá en proceso de custodia para poner un ejemplo papá peleando la custodia tratando de quitarse la mamá y cada uno de ellos se pone como el más bueno y cada uno ataca al otro como el peor progenitor y en medio de todo eso siempre está el niño la niña la persona menor de edad y el juez a veces tratando de entender dónde está realmente el interés superior del niño porque a veces vemos en este tipo de asuntos procesos que son para revanchas ataques cuando usted se da cuenta el trasfondo del proceso no es un tema de custodia es un tema de infidelidad es un tema de adulterio es un tema de violencia o sea hay situaciones de pareja que se extrapolan a la persona menor de edad la cual es utilizada como un mecanismo a veces de revancha de desquite esta historia que se vive a diario en los juzgados de familia variará en pocas semanas los niños niñas y adolescentes mayores de 12 años podrán presentar procesos en temas de familia título personal la capacidad procesal es el reconocimiento frente a la posibilidad de poder entablar por sí mismos procesos si es mayor de 12 años tiene capacidad procesal plena puede entablar el proceso si es menor de 12 años pues será trabajo social y psicología que determine cuál es su grado de madurez para ver si puede defenderse solo en el proceso o entablarlo solo esa posibilidad está en la convención sobre los derechos del niño ratificada por Costa Rica desde los años 80 es decir nosotros tenemos la obligación como estado de hacer participar a las personas menores de edad en los procesos en que tengan algún tipo de interés no solo alimento sino cualquier proceso donde se estén discutiendo temas de personas menores de edad lo que nos ha costado como país es llevar esa orden de la convención a la práctica o sea no tienen la facultad para pensar y decir bueno va a colocar al papá a la pensión o a la mamá es difícil en esa época porque ellos no son maduros digamos maduramente esta ley es como de doble filo porque así como se le da como el derecho a escoger le está poniendo un deber que ellos no tienen todavía la madurez cierto para tomar decisiones entonces es como como si no o sea ellos se dejan fuera fuera por el sentido de que ellos no tienen por qué sí estar participar de esas cosas de adultos verdad para el caso de los menores de 12 años los juzgados llamarán a quienes tengan la responsabilidad parental o a quien designe el patronato nacional de la infancia esto no quiere decir que estos pequeños no puedan ser escuchados o participar activamente en casos de excepción algunos de ellos podrán activar procesos a título personal con el acompañamiento del departamento de trabajo social y psicología del poder judicial si bien las personas menores de edad se les tomaba su parecer hacer oídos ahora el cambio de paradigma de que ahora sean ellos actores y sujetos digamos de decidir con quien quieren el patrocinio letrado o si quieren la representación o participación de sus progenitores es una aplicación pues vigente moderna e inclusive retadora para el sistema judicial y hasta para el mismo patronato y que con esto porque voy a decirlo muy coloquialmente a mayor edad menor la capacidad de responsabilidad o autoridad parental entonces por poner un ejemplo si yo tengo ya 17 y cumplo 18 pues ya digamos la autoridad parental de mis papás ya queda extinta y yo ya soy sujeto pleno de obligaciones y deberes en estos temas que usted me menciona digamos que sea de divorcio de separación y demás conforme digamos a su avance maduracional porque usted puede encontrar chicos de 12 años que tienen una madurez de 17, 18 inclusive hasta nosotros los adultos verdad hay otros que no entonces esto hay que verlo con mucha pinza pero y no tan digamos obviamente yo sé que la ley lo establece como tal para todos verdad pero ahí sí debería de haber digamos un tipo de acompañamiento a ese menor de edad para ir identificando cuál es ese grado de entendimiento cuál es ese grado de maduración emocional y psicológica que tiene para las autoridades este tipo de solicitudes podrían incrementar la participación de los menores en los juzgados de forma proactiva no obstante preocupa la capacidad instalada del patronato nacional de la infancia para personarse en tiempo y forma es poder comprender las necesidades como si fuera una representación legal privada qué es lo que quiere el cliente en este caso qué es lo que requiere necesita y ocupa la persona menor de edad para que digamos el patronato pueda encaminar y acompañar de la mejor forma igual digamos si fuese el caso la defensa pública que también vaya a actuar Chávez explicó que la institución analiza el impacto que podría tener el cambio procesal incluso en los niños que en actualidad se encuentran institucionalizados en organizaciones o en los mismos albergues del PANI Zapriza y Herediano disputarán este fin de semana el clásico del buen fútbol la información al volver de la pausa Buenas noches bienvenidos a la información deportiva comenzamos con temas de campeonato nacional porque a pesar de contar con el respaldo de la dirigencia del Deportivo Zapriza la Emel Quesada afrontará con mucho cuidado los próximos partidos del cuadro morado el presidente del Zapriza fue bastante claro con respecto al futuro de Vladimir Quesada pase lo que pase en los juegos anterior y antiguo del próximo martes su puesto no está bajo análisis sin embargo el timonel morado es claro que no puede jugársela y que si se llegara a dar el momento de salir del banquillo lo haría sin problemas ni resentimientos y seguiría apoyando al Zapriza como un aficionado más pero algo igualmente yo estoy consciente y siempre lo repito yo voy a estar acá hasta que primero número uno Dios quiera que fue el que me puso acá y después hasta que mis autoridades las personas que me pidieron que viniera a esta posición igualmente me soliciten que me haga a un lado y yo lo voy a hacer porque eso fue lo que acordamos y es que al Zapriza se le vienen días de mucha presión con dos juegos bastante bravos pues primero deberán recibir en casa al Herediano donde deberán sacar un resultado favorable para seguir sumando y mantenerse en los puestos más altos de la tabla y después hacerle frente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana donde quedar eliminado no es una opción y queremos ganar y queremos ganar siempre como siempre es en Zapriza tal vez por todas esas cosas que usted bien ha notado no hemos hecho nuestro mejor juego al que estamos acostumbrados y nosotros somos conscientes de eso pero también somos conscientes de que tenemos el potencial para hacerlo para mejorar nuestro juego de la mano de Vladimir Quesada el Zapriza ha registrado un semestre bastante irregular donde ya quedó eliminado del torneo de Copa y este fin de semana Herediano visitará un estadio en el que no gana desde hace dos años los florences no salen con una victoria del estadio Ricardo Zapriza desde el año 2022 el club es por Herediano visitará una cancha que le ha generado muchos dolores de cabeza en los últimos torneos el estadio Ricardo Zapriza y Mar recibirá este fin de semana una de sus víctimas favoritas y es que el conjunto florence no sabe lo que es ganar en San Juan de Tibás desde el torneo de clausura 2022 cuando con un gol de Kennedy Rocha derrotaron por la mínima al cuadro tibaseño bueno yo creo que Zapriza es el actual campeón es el tetracampeón y obviamente pues por algo ha ganado sus títulos respetamos a Zapriza más vamos a ir a competir como lo hace este equipo y de cuidar cuidamos todos los detalles de los últimos cinco partidos disputados del clásico del buen fútbol el team solo logró ganar en dos ocasiones ambas cuando fungió como local en las otras perdió dos en el Ricardo Zapriza con una disputa de campeonato nacional en juego y la otra restante cuando fue local en el estadio Coyella Fonseca sin embargo es importante aclarar que estos partidos corresponden únicamente a torneo local pues no se tomó en cuenta torneos coperos como la recopa supercopa torneo de copa ni copa centroamericana puntualmente pues no podría decir uno porque es un equipo con una panilla muy vasta muy amplia y obviamente pues ya los vimos jugar el martes pero ellos han cambiado de repente han jugado con el 4-3-3 que jugaba habitualmente o de repente han jugado con tres centrales con laterales profundos o de repente han hasta jugado 4-4-2 entonces eso va a depender de la cantidad de gente que tenga para el día de mañana que creo que va a ser todo el equipo el juego entre morados y florences en la cueva del monstruo dará inicio a las 8 de la noche y repasamos y repasamos la programación de la jornada 13 de la apertura 2024 para este fin de semana para este fin de semana el día sábado habrán tres partidos el primero será entre Santos de Guápiles y el Municipal Iberia a partir de las 3 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez Aguilar allá en Guápiles para las 5 de la tarde estará Cartaginés recibiendo a Guanacasteca en el estadio José Rafael Peyo Mesa y el día sábado cerrará su actividad a las 8 de la noche con el clásico del buen fútbol el Deportivo Zapriza recibiendo al Club Sport Herediano en el estadio Ricardo Zapriza y más juego pactado a partir de las 8 de la noche para el día domingo estará jugando el Municipal de Pérez y León allá en su estadio municipal en el Valle del General recibiendo a Liga Deportiva La Jualense partido para las 5 de la tarde y cerrará la jornada 13 de la apertura 2024 el día lunes 30 de septiembre 7 de la noche Sporting recibirá a Punta Arenas en el estadio Ernesto Romoser de Pavas y pasamos a temas de Liga Deportiva La Jualense porque a pesar de haber golpeado primero en su serie de Copa Centroamericana ante el Comunicaciones en CONCACAF no se confían de lo que podrá ser el partido de vuelta a su vez se mentalizan en hacer un buen partido en el Valle del General Las palabras derrota a la Jualense Copa Centroamericana al parecer no van en la misma operación y es que la Liga lo hizo de nuevo fue a la cancha del Estadio Cementos Progreso y dio el primer golpe en la serie ante el Comunicaciones trayéndose a sí mismo medio boleto para clasificar a la siguiente ronda del certamen lo acabo lo acabo de decir ahí en el vestidor a los jugadores o sea hemos ganado un primer tiempo pero sabemos bien la categoría del rival sabemos bien que los rivales de peso como es Comunicaciones va a ir allá al Morera Soto la otra semana con el fin de intentar revertir ese marcador y nosotros para nada estamos contando victoria porque todavía falta el segundo tiempo de este partido el timonel manudo mandó un mensaje claro a su plantel y advierte que la serie aún no está resuelta que no se deben confiar y deberán mostrar una versión prácticamente igual para el juego de vuelta del próximo jueves pero antes les pide concentración total para viajar a Pérez Celedón y conseguir un buen resultado que los mantenga en la primera posición del torneo de apertura queremos también ir a Pérez Celedón allá el domingo llegamos mañana viernes viajamos sábado para Pérez Celedón y jugamos domingo por lo tanto ese es el foco ahora nuestro es ir allá a Pérez Celedón hacer otro partido conveniente para intentar seguir en ese primer lugar que estamos en el campeonato local la liga regresó este viernes al país y mañana mismo viajará al Valle de General para hacerle frente al municipal de Pérez Celedón con esto nosotros llegamos al final de la información deportiva Karina se tiene el cierre de extra noticias buenas noches muchísimas gracias Kevin por toda esta información deportiva y de esta manera también llegamos al final de esta edición muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana en las tres ediciones de extra noticias espero que pase un excelente fin de semana y que tenga también muy buenas noches que descanse que descanse y que descanse de extra noticias